Este era un mudo que iba llegando a la terminal de autobuses y al entrar se dirige al lugar donde venden los boletos y le dice a la señorita A lo que la señorita responde ¡Ay! Viejo pelado, vas a ver, te voy a acusar ¡Policía, policía, por favor, venga! Este hombre me está haciendo proposiciones indecorosas A lo que el policía pregunta Pues, ¿qué le dijo este señor? ¡Oh, no manches! Este mudo le está haciendo una proposición indecorosa ¡Vámonos a la delegación, cabrón! Y agarran al mudito y se lo llevan al pobre Ahí va el pobrecito ahí detenido hacia la delegación Y cuando estaban bajándolo ahí a punto de llegar a la delegación iba pasando un ex vecino Y entonces cuando el mudito ve al ex vecino Y lo ve el amigo ¿Qué onda, mudito? ¿Qué andas haciendo? Pues, ¿ahora por qué te traen aquí? ¿Pues qué hiciste? Y el mudito Oiga, señor oficial, ¿está usted seguro que el mudito hizo algo malo? Sí, señor, la verdad este mudito está metido en un problema muy serio Y la neta vamos a tener que interrogarlo Y puede que lo metamos al tambo ¿Usted conoce al mudito? Sí, pues, ¿cómo no? Usted es mi amigo de la infancia, hombre ¿Cuántas veces jugaba yo con este cabrón, no mames? Ya, neta, tiene un chingo tiempo que ya no lo había visto Está bien, señor, porque vamos a necesitar un intérprete Para saber lo que el mudito nos dice Ok, está bien, cuenten conmigo Yo voy a ser la de intérprete Al entrar a las oficinas, está el secretario ahí listo para apuntar Señor, su nombre Y el mudito dice No manches, mudito, ¿cómo has mejorado? La neta, te felicito, cabrón, no manches Oiga, señor, ¿usted entendió lo que dijo el mudo? Por supuesto que le entendió, oiga, pues Él dice Me llamo Cruz Cepeda Silva Y el secretario escucha esto y escribe Cruz Cepeda Silva Su edad, señor Y dice el mudo Y los policías se quedan así como ¿Qué dijo? ¿A poco no entendieron? Si estaba re fácil Les dijo Calculo 44 y pico Y el secretario escucha y Prosiguiendo con el interrogatorio Díganos su dirección No manches, mudito, ¿apoco te cambiaste? Para esa colonia de casas bien chingonas, güey Te felicito, güey Eh, ¿no entendieron? Les está diciendo Santos de Goyado 43, interior 3 A espaldas de la lechería Ah, ok, secretario Bueno, bueno, y a todo esto ¿De qué se le acusa? ¿Qué fue lo que hizo el mudito? Este mudito está metido en graves problemas Por hacerle propuestas indecorosas A una muchacha de la taquilla En la terminal de autobuses, señor ¿Oscar le dijiste? Ah, ya No manches, mudito Oigan, es que aquí hay un malentendido Señores oficiales Él no quiso hacerle una propuesta indecorosa A la muchacha Lo único que le preguntó fue ¿Cuánto me cuesta un boleto Y de vuelta atasco?